Estamos de regreso y vamos a enlazarnos en este momento con el doctor Luis Fernando Macías. Él es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato, aquí en su campus de León. Luis Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Bien, con ocupaciones, ajetreado, observando el panorama, con un país agitado y cambiante, ¿no? Y un estado también que no se queda atrás, Luis Fernando. Perdón, pues estamos un poco como en la misma tesitura, ¿no? Tratando de… Hace un tiempo decía un colega que en México el que diga que entiende está mal informado. Así es, no le periódicos entonces. Sí, no le periódicos, no se informa. Y bueno, sí es cierto que estamos como carentes de una lógica que nos permita entender que lo que está sucediendo no está conectado. Desafortunadamente no podemos pensar eso. O sea, que las múltiples cosas que pasan no tienen conexiones entre sí, dices tú. Sí, es decir, pensar un poco eso, ¿no? Que nos dijera, bueno, tenemos una especie de racha de mala suerte, ¿no? Bueno, yo sí pienso que hay una conexión, Luis Fernando. No, yo también pienso que hay una conexión. De hecho, me parece que lo que tenemos en este momento es una terrible conexión entre las cosas, pero que no se necesita ser particularmente paranoide ni tener un… No, no hay una conspiración. No hay una conspiración, pero lo que sí… Salvo una involuntaria, ¿no? Mira, son en muchos sentidos las consecuencias de cosas que hemos dejado que se pudrieran durante mucho tiempo. Estaba yo leyendo un artículo que hace dos días se publicó en un periódico de alta circulación en Bélgica que se llama Les Suárez. Y el artículo se llama La danza macabra de los caciques y los califas. Sí. Y hace un parangón entre lo que está pasando en México y lo que está pasando en algunos países árabes, desde el punto de vista de los estados musulmanes, etc. Pero trata de orquestar su visión de este problema en algo que puede ser, digamos, novedoso incluso para la teoría social, no porque no se hayan pensado cosas así antes, sino porque ahora parece que se están verificando desafortunadamente, porque el planteamiento no es centrémonos en el problema del cáncer para la sociedad que puede significar el narco, la narcopolítica, etc., sino tratemos de entender cómo están dados los elementos de una especie de tercera guerra mundial donde su grado cero está casi casi centrado en México y en algunos países árabes, porque ahí es donde se están organizando a nivel local los grandes cacicasgos, califatos, si tú quieres, de ordenamientos novedosos de corrupción, de irracionalidad, de crimen, ¿no?, de lo que se ha dado por llamar crimen organizado. Pero este crimen implica efectivamente una desaparición completa del Estado de Derecho, pero en manos de los mismos que representan al Estado de Derecho. O sea, finalmente los malos, los corruptores, los intimidadores, los secuestradores, los traficantes, en algún momento de sus vidas trabajaron para el Estado, y en su trabajo para el Estado se convirtieron finalmente en delincuentes. Pero hay una quiebra fundamental, ¿no? Digo, el análisis visto desde Bélgica o desde Europa, de México, puede ser… Pues sí, la distancia puede marcar que nos vean como una especie de salvajismo, ¿no? Bueno… No deja de ser una visión eurocéntrica. O folclórico, en algún sentido. Pero, a ver, yo veo otra cosa, Luis Fernando. Sí. Si tenemos una clase política que está intentando construir una modernidad, o sea, lo hizo Salinas, lo hizo de alguna manera Fox, lo hizo… lo está haciendo Peña Nieto. Pero es una modernidad artificial, sin sustratos, bueno, pues en la población mexicana, en sus niveles de ingreso. Tú no puedes construir una modernidad en una población que tiene un nivel de ingreso como el promedio en México, ¿no? No hay una clase media, no hay un consumo, etcétera. Entonces, todo esto es un poco ficticio. Pero no son califas en ese sentido, porque apelan, bueno, apelan a tratados internacionales, apelan a una globalización, a tratados de comercio, a reconocimiento de los derechos humanos, todo en la letra. Pero luego no ocurre en la práctica por su falta de capacidad efectiva de gobierno, ¿no? Si fueran grandes califas, sátrapas, a lo mejor habría una especie de gobernabilidad como la que hubo con el prismo salvaje del siglo XX, ¿no? Pero aquí hay una gran ineficacia, ¿no? Pero quizá lo que tendríamos que ver, mira, sí, es cierto que una visión folclórica y exótica de los mexicanos vistos desde Europa o desde los Estados Unidos podría también ser una caricatura de lo que está pasando. Aquí lo interesante, digo, sin ponerse más estricto de lo que anuncia, digamos, este esfuerzo periodístico, es tratar de pensar que si bien al lado de lo que tú dices que es fundamental, que es que desde el punto de vista del Estado, la clase que tiene el Estado, tiene una familia, una línea de gente que quiere la modernidad, que quiere los beneficios del progreso, que quiere entrar con el pie derecho a los nuevos mercados, etcétera, lo que no puede controlar es los estratos medios y bajos, por lo de esta manera, de esa misma clase, o sea, sus redes hacia adentro, sus propias conexiones hacia la sociedad, que son efectivamente los líderes locales, los líderes que cada vez están más ligados y más coludidos con estas prácticas. ¿De qué te sirve tener un Estado central que quiere hacer negociaciones para la modernidad y asociarse con las reglas del juego de un capitalismo salvaje, digamos, a ultranza, pero que pretende tener una racionalidad, si tú en el interior de tu propio Estado, en el interior de tu propio territorio, lo que tienes es una colección de procesos que están rompiendo y deslabrando esa posibilidad de fundarte en un Estado de Derecho, como si tuvieras una especie de agujero negro, ¿no? Bueno, y ese es el hilo conductor que vemos en varias de las quiebras que se presentan estos días, ¿no? Sí. En la quiebra de Guerrero, en la quiebra de la Casa Presidencial, es esa falta de respeto al Estado de Derecho. ¿No te parece significativo que alguien decía en alguna de sus columnas hace poco, hablaba de una especie de maniqueísmo en el proceso, digamos, de una cierta parte de la protesta social, ¿no? Nos los quemaron, quemamos, entonces nosotros, ¿no? Nos agredieron, nosotros también vamos a agredir. Entonces, una expresión, digamos, muy fuerte que ahora se está empezando a calificar de vandalismo, de atentado a las instituciones, etcétera. Pero, ojo, ¿cuáles son las instituciones contra las que se está atentando? Contra las que está mandando una señal de fuego, ¿no? Igual. Bueno, quemaron la sede de un partido político en Guerrero y atacan la sede de otro partido político en Michoacán, ¿no? Es contra la partidocracia, es contra esta nata que se ha formado que impide ver efectivamente el trabajo y la labor de la política y que solamente hace ver a los políticos obrando y operando y laborando, no por ese Estado de Derecho, no por esa modernidad. Ahora, yo no soy de los que piensa, como escribió mi amigo Arturo Miranda ayer en Zona Franca, defendiendo a los políticos del ataque de quienes dicen que se vayan todos, pero estamos polarizando mucho las cosas. No es que se vayan todos, pero es hagan las cosas bien, ¿no? Tampoco el hecho de que estén siendo agredidos en este momento por una especie de anarquismo militante, los perdona de sus errores. Es que podemos caer en esa polarización. ¿Con quién estás? ¿Con los antipolíticos o con los políticos? Cuando habría que hacerles críticas a ambos, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el miedo? El surgimiento probablemente de una bipolaridad, ¿no? Exactamente. O sea, muy peligrosa y que se ha presentado en la historia otras veces, aquí mismo en México y en otros países, ¿no, Luis Fernando? Y que puede surgir, ¿no? Una protesta social que deje de ser una protesta política, una protesta por la racionalidad, una apuesta por la comprensión y por la exigencia ciudadana de una política, digamos, acorde a las aspiraciones de la sociedad y que se convierta finalmente en una catarsis completa y colectiva por la falta de mediaciones, ¿no? Por la falta de puntos intermedios. ¿Qué tan fuerte? Un simple estallido que no contribuye a nada. Sí, y ese es un poco el miedo, ¿no? Que nos ven un poco como una sociedad que podría no estar generando sus propios organismos mediadores. Muy bien. Bueno, pues seguiremos en esto porque el tema parece que no se va a agotar pronto y es mucho más profundo de lo que a primera vista creíamos, ¿no? Sí, y vale la pena efectivamente que veamos si efectivamente esto es, digamos, una parte tan global, tan global, o tenemos una enorme responsabilidad y una enorme tarea que hace para construir tejido social aquí en nuestro estado. Luis Fernando, gracias, gracias por este aporte como siempre. Creo que ahora yo hablé más que tú, pero bueno. No, 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 pero qué interesante, qué interesante, porque hace ver que estamos dialogando y no nada más mandando mensajes sin reflexionar. Nos escuchamos aquí dentro de ocho días o te vemos pronto también en el estudio, ¿te parece? Vale, pues, lo agradezco mucho. Gracias. Luis Fernando Macías, doctor en Sociología y el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la UG.